A media mañana de hoy se producía una salida de vía en el carril que sube por la Rúa de Acanle, a la altura del auditorio. Con toda probabilidad el conductor perdió el control del vehículo que terminó en la isleta. No hubo heridos y por cuestión de milímetros se evitó la escultura.